Para saber realmente qué es lo que tiene James Rodríguez, en un principio se dice que sufrió un pinchazo en el posterior de su pierna izquierda, lo que evidentemente conllevó una cara de preocupación enorme. ¿Será este el fin del hombre araña? No, 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 ¿sabe qué? Ahí está la demostración de lo que se esforzó James Rodríguez frente a Chile. Sí, se habla de que puede ser una rotura o una sobrecarga. Ojalá sea una sobrecarga para que la cosa no pase a mayores y lo podamos tener a disposición en la doble fecha de eliminatoria. De lo contrario, mínimo un mes. ¿Mínimo un mes? Mínimo un mes. Claro. Entonces viene otro bebé probeta. Prácticamente. Saca ceremonial. Vuelva, vuelvo a hacer la entrada. ¿Vuelva a hacer la entrada? Sí, usted, usted. ¿Yo? Así, así está haciendo James Rodríguez. Ay, ¿qué pasó ahora con James? No jodas. Ay, que se va de las canchas y se va de las disputas. O lo está retirando. Si alegra es el Medellín. ¿Eh? Y no precisamente las disputas. ¿Qué vaina James Rodríguez que es nuestro capitán? Él es. Que en las eliminatorias se porta como un titán. Él es. ¿Qué? Pero que a nivel de clubes es más endeble que el flan. Ah, es más endeble que el flan. James es un tipo sano. Sí, joven. Que lastimosamente no está pegando en el rayo vallecano. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y como lo dicen por ahí, yo lo quiero confirmar. Sí, el barbero de quién va a llamar. Que James Rodríguez está triste. Porque estaba entrenando con el rayo vallecano y se volvió a lesionar. Y dice, ¡Zúmbalo! Sí, 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 sí. Qué tristeza. Ahí está James Rodríguez diciendo, ¡Ay, ay, 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 ay! Creo que se le va el tiempo y ya va a decir goodbye. Pobre James Rodríguez no se vuelve a poner nadie. Los guayos que son de una marca. Usted que ha leído el libro, cuéntenos un poquito. Sí, claro. Es un libro que es escrito por Robert. ¡Se llegaron los deportes! ¡Sí, el señor Santi Saray! Santi Saray con noticias no tan alentadoras de James Rodríguez. ¿Qué pasó ahora? Así es, porque la novedad y también la preocupación surge desde España porque en la práctica matutina del rayo vallecano, el colombiano James Rodríguez se retiró antes de lo previsto. Salió con molestias físicas. Obviamente encendió las alarmas y ya se esperan los exámenes correspondientes para saber realmente qué es lo que tiene James Rodríguez. En un principio se dice que sufrió un pinchazo en el posterior de su pierna izquierda, lo que evidentemente conllevó una cara de preocupación enorme por parte del cucuteño que, según él, y lo que dicen desde España no son los presagios que pueden ser más alentadores. ¿Será este el fin del hombre araña? No, no, no. ¿Sabe qué? Ahí está la demostración de lo que se esforzó James Rodríguez frente a Chile. Sí. Ahí está. ¿Y contra Bolivia? Y contra Bolivia. Ahí está James Rodríguez, que hay gente que dice, comentaristas, que es que James Rodríguez no juega. No, 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 no. El man le metió duro aquí con la selección Colombia y lastimosamente ya pagó los platos rotos rayo vallecano. Entonces que se recupere Jamesito, que esté allá juiciosito. A mí me gusta esa tónica. Sí, con una patica allá arribita, el maná tranqui. Oiganlo, sí. Porque necesitamos tenerlo Pirinolo para el partido contra Uruguay. Contra Uruguay. El 15 en Montevideo. Y contra Ecuador. El 19 en Barranquilla. ¿Será que alcanza? ¿Alcanza? Pues veremos. Porque está preocupado James, ¿qué tal que no hasta el otro año? Súmele los minutos que usted mencionó de los partidos de eliminatoria, también con el partido entre Rayo y Mallorca, fueron 26 minutos de acción que tuvo el colombiano el fin de semana. Se habla de que puede ser una rotura o una sobrecarga. Ojalá sea una sobrecarga para que la cosa no pase a mayores y lo podamos tener a disposición en la doble fecha de eliminatoria. De lo contrario, mínimo un mes. ¿Mínimo un mes? Mínimo un mes. Claro. Entonces se viene otro bebé probeta. Prácticamente. No, hombre. Deportes hasta ahora constante, pero tenemos a Quinterito, ¿no? Pues siendo... Ojalá se recupere, pero tenemos a Quintero ahí. Desde hace rato no convence a Cuervo, Quintero, ¿sabes? No, Quinterito es un crack. No entiendo por qué si en Razo le va bien. No es un jugador que no ha tenido minutos, pero Quintero es un diferente. Es un distinto. Quintero es un distinto. Es un mágico. Quintero es un crack. Quintero es un jugador que no te hace el pase a tu pie. ¿Ah, no? Te hace el pase medio metro más adelante. Te la pone donde tiene que poner. Te proyecta, te proyecta, ¿no? Claro. Es un pase a la gloria. ¡Ja, ja, ja, ja! Menos mal. No le parece sobredimensionando a Quinterito. A mí me parece que Quinterito está muy pesado, hermano. Pero la mueve, hombre. ¿A ustedes les parece, oyentes? Vea cómo entró bien sabrosito, moviendo la pelota. Ah, porque íbamos ganando 3-0. Oye, oyentes de la calle, ¿les parece que Quintero... Juanfe Quintero está pesado. ¿Y contra Argentina entró mal en la final? O tiene todo para dar la cantidad de minutos que sean necesarias. Mande nota de voz a nuestro WhatsApp. Si están de acuerdo en que Quintero puede ser una muy buena sustitución para reemplazar a James Rodríguez. Hay que empezar a pensar en otros porque nos va a pasar lo de Chile con la generación dorada que no dejaron madurar a los otros pelados y ahí están pagando los platos rotos. Ay, va madurando de a poco ya serás prilla. Esa es una generación. No me lo saque de la baraja. Por eso estamos hablando de maduración. Dado el caso, no le estamos mandando la sala a James ni mucho menos porque necesitamos recuperado. Pero si James no puede estar en los otros dos partidos, ¿quién debería hacer el reemplazo? Yo digo que Quinterito, pero Cuervo dice que no. A Cuervo no lo convence nada. Callejeros, buenos días. Quinterito está bueno. Ahí está también Carrascal, está Yacer. Hay gente. Carrascal, Yacer. En mi calle, yo escucho la calle, la manda más. Quinterito, sí, él se ve pesadito, como que se toma la sopita con juicio, pero yo lo veo que coge buen pique. Para mí, Quinterito está bien. Como yo me veo pesadito, pero la muevo. No, con solo decirle. Con solo decirle. Quintero está medio gordito, pero juega chévere. Quinterito, ya se merece estar en la selección. Claro. Hay que bajarlo a jugar. Se dejaron jugar a Cardona, que Cardona era más gordo. Bueno, sí. Quinterito. En la calle, yo escucho la calle, la manda más. Esa es la opinión de los oyentes. Que no me canso de decir, lo que hizo Peckerman, crimen con Cardona. Sigue usted con su protesta. Ya supera. Lo que hizo Peckerman con Cardona y con Magneli Torres. Bueno, pero que se nos fue para el 2014. Ya no está Peckerman. Cardona no volvió a la selección. Magneli está retirado. Eso es para mandar a la verruga a la guillotina, hombre. No, imagínese. Hablemos de gente que está en la selección, porque ayer fue noticia en la Champions League, pero de Asia, Mateus Uribe. Margot Gol, Mateus Uribe. No le gustó tampoco a Cuerpo. Tampoco le gusta a Mateus en la delegación. No, está bien, bien por él. Y su equipo que se llama, ¿cómo? El Alsat. El Alsat. Le dio el trunfote ante Persepolis. Muñoz volvió a jugar ayer en el Crystal Palace, en la derrota de su equipo, ante el Nottingham Forest. También hizo parte de dicho compromiso Jefferson Lerma. ¿Ante qué equipo? Ante el Nottingham Forest. ¿O tiene puro nombre de juego de PlayStation? Nottingham Forest 3. Sí, sí. Corren tanto los jugadores de ese equipo que se llama el Nottingham Forest Gump. Está volando hoy, Cuerpo. Está volando. Muy buenos días. Hay que aprovechar que nosotros tenemos tres dieces. Tenemos a James, a Quintero y a Daniel Ruiz. Bueno, Daniel Ruiz de Millonarios podría entrar también ahí en esa disputa. No, no tenemos. Es el oyente que está hablando. No, estamos para interactuar con ellos y opinamos con ellos. No tenemos tres dieces, tenemos un 30 prácticamente. Yo me llevaría a Cataño. A Cataño me lo llevaría. Sí, es una buena opción. Ese sí me convence. En Barranquilla podría mover mucho balón. Se proyecta Cataño. Este sábado me confirmó el Barbero de Lorenzo que este sábado va a estar en el Estadio El Campín mirando el partido entre Millonarios y Santa Fe para ver a quién selecciona. ¿Verdad? ¿Pero Cataño ya vuelve? No creo que alcance todavía. ¿Será que le alcanza ya Cataño para volver a ese partido? Es difícil. Ah, pero bacano por el profe Lorenzo y tantos insomnios con la Selección Colombia merece un espacio para vos. ¿Sabe quién también está corriendo nuevamente? ¿Quién? Escuchemos quién está corriendo otra vez. Alí bien volvió a la actividad. Pues ahí. Ahí vendrá Neymar a la cancha. ¡Apo! Lo mejor del mundo. Hijo de madre, ¿tanto tiempo pasó? Mucho tiempo, ¿ah? Vuelve Neymar a las canchas luego de esa fuerte lesión que tuvo de ligamento cruzado anterior y de un menisco en la pierna izquierda. ¿Cuánto tiempo? Ahí estuvo con el álgila 371 días al margen de la pelota. ¿Más de un año? Sí, señor. ¿Y cuánto tiempo fue la lesión? Seguía ganando el saldo normal. Claro, seguía cobrando de lo lindo. Seguía cobrando de lo lindo. Apareció una entrevista viral de Neymar que aparecía llorando porque le hacía mucha falta al fútbol. Antes solamente ella regresa que decía yo realmente no percibo mi vida sin el fútbol y me duele tanto tiempo estar por fuera. Lágrimas de verdad y se limpiaba con unos billetes de 100 dólares. Muy aburrido él. Bueno, a fin de cuentas volvió Neymar Jr., que es una buena noticia no solamente para lo que corresponde en su interés personal sino también para la canarinha que evidentemente podría recuperar un jugador que marca diferencias que lo podría tener para la siguiente doble fecha de eliminatoria. Será ante Venezuela y precisamente contra Uruguay equipo contra el que se lesionó hace 371 días. La venganza de Neymar. Y otro dato que les voto porque aquí solamente voto exclusiva. ¿Exclusiva hasta ahora? A ver, bueno. El barbero de David Beckham. Uy, ¿cómo? De David Beckham. De Beckham ahora. Ok. Me confirmo, no, mentiré. El barbero no, pero sí tengo información de primera mano. Del urólogo de David Beckham. Del urólogo. Bendito sea el dedo del urólogo de David Beckham. ¡Qué envidiaza! Tengo información que David Beckham va por Neymar. Ok, para el Inter Miami. Quiere fichar a Neymar para el Mundial de Clubes. Sí. Quiere armarse, pero papi, va por Kevin De Bruyne. Ok. Por Neymar. Sí. ¿Cuál es el otro que me contó? Y no es descabellado, ¿ah? No, no, no. Se van a acordar de mí el día que los presenten allá. Se van a acordar de mí. O por lo menos alguno. Sí, sí, sí. O sea, eso va a ser como los galácticos en una versión. Pues en este momento tienen galácticos de veteranos porque está Luis Suárez, Messi, Sergio Busquets, Alba, Jordi Alba. Sergio Busquets ¿está ahí? Ahí está también Busquets. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!